6. La Alcaldía de Fusagasugá construyó un centro de integración ciudadana en el sector de Villa Cesárea, cerca al barrio Villa Patricia. Esta gran construcción permitirá que la comunidad cuente con un espacio para el desarrollo de diferentes eventos. Fusagasugá, contigo con todo. Se llevó a cabo el cuarto conversatorio en el marco de Fotocultura al Mundo. Fotografía de moda y boda fueron los temas que se trataron durante este evento. Tenemos invitados dos grandes fotógrafos colombianos. El primero se trata de Cristian Cardona, es un fotógrafo especializado en moda, está rankeado, está en el top 25 de los mejores fotógrafos del mundo. Hace boda de destino, es decir, no trabaja solamente en Colombia, sus trabajos están también catalogados y muy posicionados en Estados Unidos, México y en Europa. Y nuestro segundo tallerista es Juan Miguel Parada, Prada Sur, fotógrafo especializado en moda, maneja estándares internacionales para la moda, trabaja con varias revistas internacionales, entre ellas la revista Egalitet, del cual hicimos un trabajo muy espectacular en el Parasumapaz con él. Fotocultura al Mundo es un espacio al que pueden acceder todos los ciudadanos de forma gratuita. La Alcaldía Municipal, a través de la Secretaría de Cultura, ha propiciado estos espacios, trayendo a los mejores fotógrafos en sus respectivas áreas, no solo a nivel nacional, sino internacional, y para que ellos puedan compartir experiencias y socializar conocimientos que permitan a los amantes de la fotografía tener mayores herramientas y apropiación para ejercer esta profesión. Este tipo de reuniones y eventos son súper importantes precisamente porque la gente que está viviendo de esto y que está tratando de hacer una vida como fotógrafos, es importante que se reúna, que evalúe la situación de su región, de su sector, de qué está pasando regionalmente, nacionalmente, internacionalmente para poderlo aplicar a su negocio y poder ser competitivos. Es rico y gratificante poder transmitir los pocos conocimientos que uno tiene a los nuevos fotógrafos emergentes, a las personas que les gustan, que son amantes de la fotografía, es delicioso, la experiencia es muy deliciosa. Desde ya están abiertas las inscripciones para que usted no se pierda el quinto conversatorio que se realizará el próximo mes. Uno de nuestros ya confirmados asistentes es el jefe de prensa de la FranPresa en Colombia, se trata del fotógrafo Luis Acosta, un experto en fotografía documental y en fotografía de reportería gráfica. Tenemos una página en Facebook que se llama Fotocultura Fusagasugá, ahí nosotros estamos subiendo los formularios de inscripción, una vez inscritos luego piden su boleto de entrada para el evento. Próximamente se realizará el segundo festival de cortometrajes de Fusagasugá, por eso se extiende la invitación a productores audiovisuales, estudiantes y ciudadanos en general, que les interese el cine, para que realicen ya sus inscripciones. Los temas son amplios y la idea es que la gente participe, este año el premio es interesante, son 10 millones de pesos en alquiler de equipos para que el grupo que gane, el equipo ganador, porque el cine se hace en equipo y con amigos, gane 10 millones de pesos equivalentes al alquiler de cámaras y de sonido y de luces para la siguiente producción, para que la siguiente producción sea aún más profesional. Esa es nuestra idea, poder apoyar la producción audiovisual de toda la región del Sumapaz. ¿En dónde y hasta cuándo se pueden realizar las inscripciones? Bueno, hasta el 3 de julio tienes plazo para inscribirte, puedes hacerte amigo de nosotros en el Facebook, nos puedes buscar como Festival Internacional de Cine de Fusagasugá, también puedes buscar la página www.ficfusa.com, allí está la solapa donde dice convocatoria e inscripciones y ahí mismo te bajas el formulario, lo llenas, pones todos los datos que te pedimos, te pedimos el link donde está subido, donde está alojado el video, puede ser Vimeo, YouTube, alguna de estas plataformas gratuitas, nos pasas la contraseña, nosotros lo vemos, todos los cortometrajes que nos envíen van a participar. Hasta aquí Noticias Fusagasugá, contigo con todo. En nuestra próxima emisión estaremos informando todo lo que acontece en temas de seguridad, también proyectos de infraestructura, salud, educación y mucho más, temas que fortalecen y hacen que nuestro municipio crezca cada día. Mi nombre es Juan Carlos Sorrete, jefe de prensa de la Administración Municipal, contigo con todo, un abrazo, mil bendiciones, chao, chao. Gracias. 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 Gracias.